La pelota que le va buscando en la mitad de la cancha Alemania, atención envío que viene por izquierda Juegan rumbo al área, enganchan frente al arquero, ¡ay penal! ¡ay penal! ¡ay penal señores! Lo bajaron, lo bajaron allí a Roma, cuando fue hasta el fondo de la cancha el número 3 ¡Cayó Roma! ¡ay penal señores! ¡Sanciona el árbitro penal para Alemania! Un placaje le hizo el golero al jugador alemán, lo agarró dos veces por si le quedaba dudas de una Dos veces, dos penales seguidos, prácticamente lo engancha con el pie en principio Y después como ve que se le va a escapar, se le lanza encima impotencia Le puedo decir nada más al golero japonés, un penal clarísimo que va a ser ejecutado en los 12 pasos para Alemania En las piedras, hábitat 12.94, pago de pasividades, cobro de facturas, cajeros Redbrow y servicios Western Union Hábitat 12.94, venida Artigas, esquina 33 31 minutos y medio, a ver que dicen allí, parece estar todo confirmado ya para el penal Pero reclaman los japoneses, el árbitro recibiendo alguna indicación del bar Bueno, sin embargo van a dar, entonces el penal va a llegar La ejecución de la pena máxima favorable a la selección de alemana Tenemos 32 minutos de juego Atención, porque va a buscarlo, impedirlo El arquero Gonda, veremos quién le pega a la aledaña Tenemos 32 minutos Se acomoda todo para la ejecución del penal Allí perfilado para darle Gundogan Le va a dar el número 21 32 minutos de juego Busca abrir la cuenta la selección de Alemania Todo muy lento, todo muy conversado Aquí en este partido Entre Alemania y Japón Le va a pegar a la pelota Gundogan Va a llegar la ejecución del penal Se prepara para darle Gundogan Va a buscar a Alemania el primero Viene Gundogan al rebate ¡Gol! 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 ¡Gol de Alemania! Gundogan, señores de penal Potente remate Se volcó a la izquierda el arquero Gonda Y se adelanta Alemania En 33 minutos de juego Uno para la selección germana Cero para Japón Gundogan de penal Está ganando Alemania en el debut Y vos estás escuchando Fútbol Multimedia en el Mundial Y Gundogan le pegó con una pasividad tremenda No le pegó al medio El golero ya estaba jugado Hacia una de las puntas No pudo hacer nada Gana Alemania No lo merece tal vez porque iba parejo El transcurso del partido Pero ya se puso en ganancia 33 minutos Alemania 1 Japón 0 Sí, era inminente el gol de Alemania En realidad hace rato que estaban en el área Estaba defendiendo con 10 Japón Estaban todos ahí básicamente Pero bueno, terminó siendo de penal Bien merecido igualmente Fue un claro penal Y bueno, el gol de Alemania llegó Quizá no como esperábamos Pero sí Y siempre cumpliendo con la cuota Que viene siendo un penal Cada partido y medio Más o menos en este Mundial Fútbol Multimedia Por Montevideo Online.com.au Y la gran cadena de emisoras En el interior del país El balón que lo maneja Ahora en el círculo central La selección de Japón Descargaron por izquierda Se viene con balón dominado Ataca Japón Se mete al área Atención Pelota al medio El rebote está Gol Gol ¡Gol! 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 Japón ¡Dohan! ¡Dohan lo hizo Después del rebote Que dejó el arquero Neuer Señores Faltando 15 minutos Para que termine el partido Da la sorpresa Japón Empata el partido Uno a uno El juego Lo empata Doan Para el equipo japonés Estás escuchando Fútbol Multimedia En el Mundial Se hicieron dos o tres pases Filtrados Para que llegara Japón A la última línea Y en ese rebote Después que lo da Neuer Le queda servido Para que la manda Al fondo de la piola Para mí la culpa Es claramente De Alemania Aquí era el que se había venido Muy atrás Japón se agrandó Y encontró el empate A falta de pocos minutos Uno a uno Está la cosa Y justo iba a decir Que Manuel Neuer Siempre Siempre está demostrando Que es el mejor arquero De la actualidad Y no sé si no de la historia Creo que pelea Ahí un puestito Viene Viene este gol De un rebote Que él deja Pero viene teniendo Una buena actuación Bastante Bastantes atajadas Dentro de lo que Japón ha llegado Al área de Alemania Pero bueno La verdad Festejan los japoneses Ahí se los ve Todos vestidos Como esos personajes Que los caracterizan A ellos Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Cuatro Ochenta y dos Minutos y medio Tienen el partido Alemania y Japón Están empatando Por un tanto Contra uno En este mundial Abriendo este grupo De la copa del mundo La pelota Que la viene controlando En zona de ataque De Japón Atención Se mete en el área Va el disparo Gol Gol Asano Gol De Japón Asano Asano El número 18 Una contra Una pelota larga Que vino Sobre la punta derecha Se metió en el área Sacó el disparo Venció a Neuer Y Japón Sorprende en esta jornada Le está ganando Alemania En este mundial Que empieza a ser de sorpresas Dos para Japón Uno para Alemania Con gol de Asano Lo da vuelta A la selección nipona Estás escuchando Fútbol Multimedia En el mundial Desde una pelota quieta Se inició toda la jugada Asano Llegó a verla A leer bien Lo que es esa jugada Recibió la pelota En solitario La pasividad De la defensa alemana Lo dejó venir Lo dejó venir La metió contra Un palo Realmente Batacazo Por ahora Otro más En el mundial Japón se pone en ganancia Dos a uno Le gana Alemania Fútbol Multimedia Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto com punto Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Pease